Capítulo 6. En acción. Después de haber hecho nuestro inventario personal, ¿qué es lo que hacemos con él? Estamos tratando de lograr una buena actitud, una nueva relación con nuestro Creador y de descubrir los obstáculos que hay en nuestro camino. Hemos admitido ciertos defectos, hemos determinado en forma general el mal e indicado exactamente los puntos débiles que hay en nuestro inventario personal. Ahora estos defectos están a punto de ser descartados. Esto requiere acción de nuestra parte, lo cual significa cuando lo hayamos consumado que hemos admitido ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Esto nos lleva al quinto paso, el programa de recuperación que se ha mencionado en el capítulo anterior. Tal vez esto sea difícil, especialmente al hablar de nuestros defectos con otra persona. Pensamos que ya hemos hecho bastante con admitirlo nosotros mismos. Hay dudas respecto a esto. En la práctica real, generalmente encontramos que una autoadmisión solitaria no es suficiente. Muchos de nosotros creímos que era necesario ir mucho más lejos. Nos avendremos mejor a discutir sobre nosotros mismos con otra persona cuando nos demos cuenta de que hay buenas razones para hacerla. La mejor razón es, si saltamos este vital paso, puede ser que no superemos la bebida. Una y otra vez, los recién llegados han tratado de guardarse ciertos hechos de sus vidas, tratando de evadir esta humilde experiencia. Se han acogido a ciertos métodos más fáciles, casi invariablemente se han emborrachado, habiendo perseverado con el resto del programa. Se preguntan por qué han recaído. Creemos que la razón es que nunca acabaron su limpieza interior. Hicieron bien su inventario, pero se aferraron a algunos de los peores artículos de su existencia. Solamente creyeron que habían perdido su egoísmo y su temor. Solamente creyeron que habían sido humildes. Pero no habían aprendido lo suficiente sobre humildad, intrepidez y honradez, en el sentido que creemos necesario, hasta que le contaron a otro toda la historia de su vida. Más que la mayoría de las personas, el alcohólico lleva una vida doble. La inconsistencia es agrandada por las cosas que hace durante sus borracheras. Al volver en sí, se siente asqueado por algunos episodios que recuerda vagamente. Estos recuerdos son una pesadilla. Tiembla al pensar que alguien lo pudo haber presenciado. Hasta donde puede, guarda estos recuerdos en lo más profundo de su ser. Tiene esperanzas de que no salgan a relucir nunca. Está constantemente en un estado de temor y de tensión, el cual hace que beba más. Los psicólogos se inclinan a estar de acuerdo con nosotros. Hemos gastado miles de dólares en exámenes. Solo conocemos pocos casos en los que les hayamos dado una oportunidad justa a estos doctores. Raramente les hemos dicho toda la verdad o seguido sus consejos. No hemos estado muy dispuestos a ser honrados con estos hombres compasivos y no hemos sido honrados con nadie más. No es sorprendente, pues, que los de la profesión médica tengan una mala opinión de los alcohólicos y de sus oportunidades de recuperación. Si esperamos vivir largo tiempo o felizmente en este mundo, necesariamente tenemos que ser completamente honrados con alguien, justa y naturalmente. Lo pensamos bien antes de escoger a la persona o personas con quien dar este paso íntimo y confidencial. Aquellos de nosotros que pertenezcamos a una religión en la que se requiere confesión, debemos y querremos acudir a la autoridad debidamente designada para recibirla. Aunque no tengamos ninguna conexión religiosa, podemos, a pesar de ello, hacer bien en hablar con alguien que esté ordenado por una religión establecida. Con frecuencia, encontramos que una persona así se da cuenta rápidamente de nuestro problema y lo comprende. A veces, por supuesto, tropezamos con personas que no comprenden a los alcohólicos. Si no podemos o preferimos no hacer esto, buscamos entre nuestros conocidos a alguien amigo, reservado y comprensivo. Puede ser que nuestro médico o psicólogo sea la persona indicada. Tal vez sea alguien de nuestra propia familia, pero no podemos revelar a nuestras esposas ni a nuestros padres nada que pueda lastimarlos y hacerlos desgraciados. No tenemos ningún derecho a salvar nuestro propio pellejo a costa de otro. Estas partes de nuestra historia se las contamos a alguien que comprenda, pero que no resulte afectado. La regla es que debemos ser duros con nosotros mismos, pero siempre considerados con los demás. No obstante, la gran necesidad de discutir sobre nosotros mismos con alguien puede que estemos en una situación tal que no encontremos a la persona indicada. Si este fuese el caso, este paso puede posponerse siempre que nos mantengamos completamente dispuestos a realizarlo en la primera oportunidad que tengamos. Decimos esto porque estamos muy ansiosos de hablar con la persona indicada. Es importante que esa persona pueda guardar el secreto, que comprenda y apruebe plenamente lo que estamos proponiéndonos hacer, que no trate de cambiar nuestros planes. Pero no debemos valernos de esto como una nueva excusa para posponerlo. Cuando decidimos quién va a escuchar nuestra historia, no perdemos tiempo. Tenemos un inventario escrito y estamos preparados para una larga conversación. Le explicamos a nuestro confidente lo que estamos a punto de hacer y por qué tenemos que hacerlo. Debe comprender que estamos empeñados en algo que es cuestión de vida o muerte. La mayoría de las personas que son abordadas en esta forma nos ayudarán gustosamente. Se sentirán honradas porque ponemos en ellas nuestra confianza. Nos despojamos de nuestro orgullo y ponemos manos a la obra, esclareciendo todos los rasgos de nuestro carácter y todos los requisitos del pasado. Una vez que hemos dado este paso, sin retener nada, nos sentimos encantados. Podemos mirar de frente al mundo. Podemos estar solos y perfectamente tranquilos y en paz. Nuestros temores desaparecerán. Empezamos a sentir la proximidad de nuestro Creador. Podemos haber tenido ciertas creencias espirituales, pero ahora el problema de la bebida ha desaparecido frecuentemente. Se sentirá con intensidad. Sentimos que vamos andando por el camino ancho, tomados de la mano, con el Espíritu del Universo. Al regresar a casa buscamos la manera de estar solos durante una hora para meditar cuidadosamente sobre lo que hemos hecho. Le damos gracias a Dios desde el fondo de nuestro corazón por conocerlo mejor. Tomamos este libro y lo abrimos en la página en que están los 12 pasos, leyendo cuidadosamente las cinco primeras proposiciones, nos preguntamos si hemos omitido algo, porque estamos construyendo un arco por el que pasaremos para llegar a ser, por fin, hombres libres. ¿Es firme lo que hemos construido hasta ahora? ¿Están las piedras en su lugar? ¿Hemos escatimado el cemento que usamos para la base? ¿Hemos tratado de hacer sin arena la mezcla de cemento? Si podemos contestarnos satisfactoriamente, entonces vemos el sexto paso. Hemos insistido en que la buena voluntad es indispensable. Estamos ahora dispuestos a dejar que Dios elimine de nosotros todas las cosas que hemos admitido son inconvenientes. ¿Puede Él, ahora, quitárnoslas todas, todas sin excepción? Si todavía nos aferramos a alguna de las que no queremos desprendernos, le pedimos a Dios que nos ayude a tener buena voluntad para hacerlo. Cuando estamos dispuestos, decimos algo como esto. Creador mío, estoy dispuesto a que tomes todo lo que soy, bueno y malo. Te ruego que elimines de mí cada uno de los defectos de carácter que me obstaculizan el camino para que logres ser útil a ti y a mis semejantes. Dame la fortaleza para que al salir de aquí, cumpla con tu voluntad. Amén. Entonces, hemos completado el séptimo paso. Ahora necesitamos más acción, sin la cual encontramos que la fe sin obras está muerta. Veamos el octavo y noveno paso. Tenemos una lista de personas a las que hemos perjudicado y estamos dispuestos a reparar esos daños. La hicimos al realizar nuestro inventario. Nos sometimos a una autoevaluación drástica. Ahora vamos a nuestros semejantes y reparamos el daño que hemos causado en el pasado. Tratamos de barrer los escombros acumulados como resultado de nuestro empeño en vivir, obstinados y manejarlo todo a nuestro capricho. Si aún no tenemos la voluntad de hacerlo, la pedimos hasta que nos llegue. Recordemos que al principio estuvimos de acuerdo en que haríamos todo lo que fuese necesario para sobreponernos al alcohol. Probablemente todavía queramos retroceder. Al mirar la relación de conocidos, de negocios y de amigos a quienes hemos dañado, puede que sintamos confianza de ir a ver a alguno de ellos sobre una base espiritual. Asegurémonos, con algunos de ellos no necesitaremos y probablemente no tendremos que hacer énfasis en la parte espiritual la primera vez que los abordemos. Podríamos prejuzgarlos. Por el momento tratamos de hacer en orden nuestras vidas, pero esto no es una finalidad en sí. Nuestro verdadero propósito es ponernos en condiciones para servir al máximo a Dios y a los que nos rodean. Rara vez resulta prudente abordar a un individuo que todavía está dolido por alguna injusticia nuestra para con él y comunicarle que ya nos hemos vuelto religiosos. Esto en boxeo sería dejar la mandíbula descubierta, porque corremos el riesgo de que se nos tilde de fanáticos o majaderos religiosos. Podríamos truncar una futura oportunidad para llevar un mensaje beneficioso, pero es seguro que a nuestro hombre le impresione un deseo sincero de corregir lo que está mal. Le interesará más una demostración de buena voluntad que nuestra charla sobre descubrimientos espirituales. No nos valemos de esto para desviarnos del tema de Dios. Cuando sea para cualquier fin bueno, estamos dispuestos a declarar nuestras convicciones con tacto y sentido común. Surgirá el problema de cómo acercarnos al individuo que odiamos. Puede ser que nos haya hecho más daño del que hemos causado y que a pesar de que hayamos adoptado una mejor actitud hacia él, no estemos todavía muy dispuestos a admitir nuestros defectos. A pesar de esto, cuando se trata de una persona que nos desagrada, nos empeñamos en hacerlo. Es más difícil ir a un enemigo que a un amigo. Pero encontramos que es más beneficioso para nosotros. Le abordamos con el mismo deseo de ser serviciales y de perdonar, confesando nuestro antiguo rencor y expresando nuestro pesar por ello. Bajo ningún pretexto practicamos a tal persona ni discutimos con ella. Sencillamente le decimos que nunca dejaremos de beber mientras no hayamos hecho todo lo posible por enderezar nuestro pasado. Estamos aquí para barrer nuestro lado de la calle, comprendiendo que no podremos hacer nada que valga la pena hasta que lo hagamos, nunca tratando de decirle qué es lo que él debe hacer. No se discuten sus defectos, nos limitamos a los nuestros. Si nuestra actitud es calmada, franca y abierta, quedaremos complacidos con el resultado. En nueve de cada diez casos, sucede lo inesperado. Algunas veces la persona a quien vamos a ver, admite que ha tenido la culpa, acabándose así en una hora lo que ha sido una enemistad de años. Rara vez fallamos en lograr un progreso satisfactorio. Nuestros antiguos enemigos a veces alaban lo que estamos haciendo y nos desean el bien. Ocasionalmente ofrecerán su ayuda. No debemos dar importancia, sin embargo, a que alguien nos eche de su oficina. Hemos hecho nuestra demostración, hemos cumplido con nuestra parte. Lo que pasó, pasó. La mayoría de los alcohólicos deben dinero. Nosotros no esquivamos a nuestros acreedores. Al decirles lo que estamos tratando de hacer, no ocultamos lo de nuestra manera de beber. De todos modos, generalmente lo saben, aunque creemos lo contrario. Tampoco tememos revelar nuestro alcoholismo, basándonos en que ello puede causar un daño económico. Abordado en esta forma, el acreedor más despiadado nos sorprenderá a veces. Al concertar el mejor arreglo posible, podemos hacerle saber a estas personas lo apenado que estamos. Nuestra manera de beber nos ha hecho morosos con nuestros pagos. Tenemos que perder el miedo a los acreedores, sin importar lo mucho que necesitemos hacer para lograrlo, porque estamos expuestos a beber si tenemos miedo de encararlos. Tal vez hayamos cometido un delito que nos pudiera hacer ir a parar a la cárcel si llegase a conocimiento de las autoridades. Puede que hayamos malversado fondos que no podamos reponer. Quizás se lo hayamos confesado a otra persona, pero estamos seguros de que si se nos descubriera, podríamos perder nuestro trabajo o incluso podrían encarcelarnos. Tal vez sea un delito leve, como haber inflado nuestra cuenta de gastos. La mayoría de nosotros hemos hecho esa clase de cosas. Tal vez estemos divorciados y nos hayamos vuelto a casar, pero no estemos cumpliendo con el pago de la pensión a la primera esposa. Por ese motivo, ella se ha indignado y tiene una orden de arresto contra nosotros. Este tipo de dificultades es común. Aunque estas reparaciones tienen innumerables formas, hay algunos principios generales que nos parecen pertinentes, recordándonos a nosotros mismos que hemos decidido hacer todo lo que fuese necesario para encontrar una experiencia espiritual. Pedimos que se nos dé fortaleza y se nos dirija hacia lo que es debido, sin importar cuáles pudiesen ser las dificultades personales. Podemos perder nuestra posición o nuestra reputación o afrontar la cárcel, pero estamos dispuestos. Tenemos que estarlo. No debemos amedrentarnos ante nada. Sin embargo, generalmente hay otras personas implicadas. Por lo tanto, no hemos de ser el precipitado y tonto mártir que innecesariamente sacrifique a otros para salvarse de caer en el abismo del alcoholismo. Un individuo que conocimos se había vuelto a casar. Debido a los resentimientos y a la bebida, no había pagado la pensión de divorcio a su primera esposa. Esta estaba furiosa. Acudió a la corte y consiguió una orden de arresto contra él. Él había empezado a llevar nuestra manera de vivir. Había asegurado una posición y empezaba a levantar cabeza. Hubiera sido de una heroicidad impresionante por su parte presentarse ante el juez y decirle Aquí estoy. Pensamos que debía estar dispuesto a hacerlo si fuese necesario. Pero que estando en la cárcel, no podría sufragar los gastos de ninguna de las dos familias. Le sugerimos que escribiera a la primera esposa admitiendo sus faltas y pidiéndole perdón. Así lo hizo. Incluyendo también una pequeña suma de dinero. Le explicó lo que trataría de hacer en el futuro. Le dijo que estaba absolutamente dispuesto a ir a la cárcel si ella insistía. Desde luego que ella no insistió y toda esa situación quedó resuelta satisfactoriamente hace tiempo. Antes de proceder drásticamente en algo que puede implicar a otras personas, les pedimos su consentimiento. Si lo hemos obtenido, si hemos consultado el caso con otros, si hemos pedido a Dios que nos ayude y si es indicado dar ese drástico paso, no debemos retroceder. Esto nos trae a la memoria una historia acerca de uno de nuestros amigos. Cuando bebía, aceptó una suma de dinero de un rival suyo en los negocios a quien odiaba amargamente, sin darle ningún recibo por dicha suma. Posteriormente se negó a haber recibido el dinero y se valió del incidente para desacreditar a su rival. En esta forma, su propia falta la usó como medio para destruir la reputación de otro. En efecto, su rival se arruinó. Creía que había causado un daño imposible de remediar. Si desenterraba aquel viejo asunto, ello destruiría la reputación de su socio, acarrearía deshonra a su familia y la privaría de sus medios de sustento económico. ¿Qué derecho tenía de implicar a aquellos que dependían de él? ¿Cómo sería posible hacer una declaración pública exonerando a su rival? Después de consultar con su esposa y con su socio, llegó a la conclusión de que era mejor correr esos riesgos antes de comparecer ante su creador, culpable de una difamación tan funesta. Comprendía que debía poner el resultado en manos de Dios o pronto volvería a beber y todo se perdería entonces. Asistió a la iglesia por primera vez en muchos años. Después del sermón, se levantó y sereramente explicó lo sucedido. Su acción tuvo una aprobación general y actualmente es uno de los ciudadanos que goza de mayor confianza en esa población. Esto sucedió hace años. Lo probable es que tengamos dificultades domésticas. Tal vez estemos enredados con mujeres en una forma que no quisiéramos que se pregone. Dudamos que los alcohólicos sean fundamentalmente peores en ese sentido que los demás personas. Pero la bebida sí complica las relaciones sexuales en el hogar. Después de unos cuantos años con un alcohólico, una esposa se cansa y se vuelve resentida y poco comunicativa. ¿Cómo podría ser de otro modo? El marido empieza a sentirse solo y a compadecerse de sí mismo. Comienza a buscar en centros nocturnos y otros lugares de diversión algo más que licor. Tal vez tenga amoríos secretos y emocionantes con alguna muchacha comprensiva. Con toda imparcialidad podemos aceptar que ella comprenda. Pero, ¿qué vamos a hacer con una situación como esta? Un hombre que está enredado en esa forma frecuentemente tiene muchos remordimientos. Especialmente si está casado con una mujer leal y valiente cuya vida literalmente ha sido un infierno por su causa. Cualquiera que sea el caso generalmente tenemos que hacer algo si estamos seguros de que nuestra esposa no está enterada. ¿Debemos decírselo? Creemos que no siempre. Si ella sabe en forma general que hemos sido alocados ¿debemos ponerla al tanto de los pormenores? Indudablemente debemos admitir nuestra falta. Tal vez ella insista en conocer todos los detalles. Querrá saber quién es la mujer y dónde está. Nosotros pensamos que debemos contestarle que no tenemos ningún derecho a involucrar a otra persona. Sentimos lo que hemos hecho y Dios mediante no volverá a suceder. No podemos hacer nada más que eso. No tenemos derecho a ir más lejos. Aunque puede haber excepciones justificables y aunque no queremos fijar reglas de ninguna clase hemos encontrado que este es el mejor camino que se puede seguir. Nuestro plan de vida no es una calle de dirección única. Es tan conveniente para la esposa como para el marido. Si nosotros podemos olvidar también ella puede. Es mejor sin embargo que no nombre uno innecesariamente a una persona con la cual ella pueda desabogar sus celos. Quizá haya algunos casos en los que se requiere la mayor franqueza. Ningún extraño puede evaluar debidamente una situación íntima. Puede ser que ambos decidan que de acuerdo con el sentido común y la bondad del amor lo más indicado es considerar que lo pasado ya pasó. Cada uno puede rezar por ello pensar en primer lugar en la felicidad del otro. Es necesario tener presente siempre que estamos tratando con esa terrible emoción humana los celos. El buen táctico militar puede decidir que se ataque el problema por el flanco en vez de arriesgarse a un combate frente a frente. Si no tenemos complicaciones de esa clase hay todavía mucho que hacer en casa. A veces oímos decir a algún alcohólico que la única cosa que necesita es mantener su sobriedad. Ciertamente tiene que mantenerse sobrio porque no habrá hogar si no lo hace. Pero todavía dista mucho de estar haciendo bien a la esposa o a los padres a quienes por años ha tratado espantosamente. Rebasa toda comprensión la paciencia de que madres y esposas han tenido con los alcohólicos. De no haber sido así muchos de nosotros hoy en día no tendríamos hogares y tal vez estuviéramos muertos. El alcohólico es como un huracán rugiente que pasa por la vida de otros. Se destroza hogares mueren las dulces relaciones los efectos se derraigan hábitos egoístas y desconsiderados han tenido el hogar en un constante alboroto. Creemos que es un irreflexivo el hombre que dice que le basta con abstenerse de beber. Esa actitud es como la del campesino que después de la tormenta sale de su escondite y sin poner atención a su hogar arruinado dice a su mujer no te fijes aquí no ha pasado nada lo bueno es que el viento ha cesado. Sí hay por delante un largo periodo de reconstrucción tenemos que tomar la delantera musitar llenos de remordimientos que estamos arrepentidos es algo que de ninguna manera será suficiente debemos sentarnos con nuestros familiares a analizar francamente el pasado tal como lo vemos ahora teniendo mucho cuidado de no criticarlos a ellos sus efectos pueden ser muy notorios pero es probable que nuestros propios actos sean parcialmente la causa de estos así que dejamos todo en claro con la familia pidiendo cada mañana que nuestro creador nos enseñe el camino de la paciencia la tolerancia la bondad y el amor la vida espiritual no es una teoría tenemos que practicarla a menos que la familia de uno exprese el deseo de vivir sobre una base de principios espirituales no debemos apurarlos no debemos hablarles incesantemente de asuntos espirituales ya cambiarán con el tiempo nuestros comportamientos les convencerán mejor que nuestras palabras debemos recordar que 10 o 20 años de borracheras hacen que cualquiera se vuelva escéptico puede haber ciertos agravios que hayamos hecho que nunca puedan repararse completamente si podemos decirnos honradamente que los repararíamos si pudiéramos no nos preocupábamos por ellos hay personas a quien no podemos ver y por lo tanto les enviamos una carta sincera y en algunos casos puede haber una razón válida para proponer este paso pero no nos demoramos si podemos evitarlo debemos tener sentido común y tacto ser considerados y humildes sin ser serviles o rastreros como criaturas de Dios nos paramos en nuestros propios pies no nos arrastramos ante nadie si nos esmeramos en esta fase de nuestro desarrollo nos sorprenderemos de los resultados antes de llegar a la mitad del camino vamos a conocer una libertad y una felicidad nuevas no lo lamentaremos por el pasado ni desearemos cerrar la puerta que nos lleva a él comprenderemos el significado de la palabra serenidad y conoceremos la paz sin importar lo bajo que hayamos llegado percibiremos como nuestra experiencia puede beneficiar a otros desaparecerá ese sentimiento de inutilidad y lástima de nosotros mismos perderemos el interés en cosas egoístas y nos interesaremos en nuestros compañeros se desvanecerá la ambición personal nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiarán se nos quitará el miedo a la gente y a la inseguridad económica intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desesperaban de pronto comprenderemos que Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos no podíamos hacer son estas promesas extravagantes no lo creemos están cumpliéndose entre nosotros a veces rápidamente a veces lentamente pero siempre se realizarán si trabajamos para obtenerlas este pensamiento nos lleva al décimo paso el cual sugiere continuar con nuestro inventario personal y seguir enmendando todas las nuevas faltas que cometamos vigorosamente comenzamos a llevar este nuevo modo de vida a medida que rectificamos nuestro pasado hemos entrado al mundo del espíritu nuestra siguiente tarea es crecer en entendimiento y eficacia este no es asunto para resolver de la noche a la mañana es una tarea para toda nuestra vida continuamos vigilando el camino la deshonestidad el resentimiento y el miedo cuando estos surgen enseguida le pedimos a Dios que los libere de ellos lo discutimos inmediatamente con alguien y hacemos prontamente las debidas reparaciones a quienes hayamos ofendido entonces resueltamente encaminamos nuestros pensamientos hacia alguien a quien podamos ayudar el amor y la tolerancia para con otros son nuestro código hemos cesado de pelearnos con todo y con todos aún con el alcohol porque para entonces se habrá recuperado el sano juicio rara vez nos interesaremos por el licor si sentimos tentación nos alejamos como si se tratara de una llama candente reaccionamos juiciosa y normalmente y percibimos que esto ha sucedido automáticamente comprenderemos que nuestra nueva actitud ante el alcohol nos ha sido otorgada sin pensamiento o esfuerzo alguno de nuestra parte sencillamente ha llegado ahí está el milagro no estamos ni peleando ni evitando la tentación nos sentimos como si hubiéramos sido colocados en una posición de neutralidad seguros y protegidos ni siquiera hemos hecho un juramento en lugar de eso el problema ha sido eliminado ya no existe para nosotros no somos engreídos ni estamos temerosos esa es nuestra experiencia así es como reaccionamos siempre que nos mantengamos en buena condición espiritual es fácil descuidarnos en el programa espiritual de acción y dormirnos en nuestros laureles si lo hacemos estamos buscando dificultades porque el alcohol es un enemigo sutil no estamos curados del alcoholismo lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual cada día es un día en el que tenemos que llevar la visión de voluntad de Dios a todos nuestros actos ¿cómo puedo servirte mejor? hágase tu voluntad no la mía estos son pensamientos que deben acompañarnos constantemente en este sentido podemos ejercitar la fuerza de voluntad todo lo que queramos este es el uso adecuado de la voluntad mucho se ha dicho acerca de recibir fortaleza la inspiración y dirección de él que tiene todo el conocimiento y el poder si hemos seguido detenidamente las instrucciones hemos empezado a sentir dentro de nosotros mismos el flujo de su espíritu hasta cierto grado hemos obtenido un conocimiento consciente de Dios hemos empezado a desarrollar este vital sexto sentido pero tenemos que ir más lejos y esto significa más acción el paso undécimo sugiere la oración y la meditación hombres mejores que nosotros las emplean constantemente funcionan si tenemos la debida actitud y nos empeñamos en usarlas sería fácil andarse con vaguedades sobre este asunto sin embargo creemos que podemos hacer algunas sugerencias precisas y valiosas por la noche cuando nos acostamos revisamos constructivamente nuestro día estuvimos resentidos fuimos egoístas faltos de honradez o tuvimos miedo hemos retenido algo que debimos haber discutido inmediatamente con otra persona fuimos bondadosos y afectuosos con todos que cosa hubiéramos podido hacer mejor estuvimos pensando la mayor parte del tiempo en nosotros mismos pensamos en lo que podríamos hacer por otros y que podríamos aportar el curso de la vida pero debemos tener cuidado de no dejarnos llevar por la preocupación el remordimiento o la reflexión mórbida porque eso disminuiría nuestra capacidad para servir a los demás después de haber hecho nuestra revisión le pedimos perdón a Dios y averiguamos qué medidas correctivas debemos tomar al despertar pensemos en las 24 horas que tenemos por delante consideremos nuestros planes para el día antes de empezar le pedimos a Dios que dirija nuestros pensamientos pidiendo especialmente que este disociado de motivos de autoconmiseración falta de honradez y de egoísmo bajo estas condiciones podemos usar nuestras facultades mentales confiadamente porque después de todo Dios nos ha dado el cerebro para usarlo el mundo de nuestros pensamientos estará situado en un plano mucho más elevado cuando nuestra manera de pensar esté libre de motivos falsos al pensar en nuestro día tal vez nos encontremos indecisos tal vez no podamos determinar el curso a seguir en este caso le pedimos a Dios inspiración una idea intuitiva o una decisión procuramos estar tranquilos y tomamos las cosas con calma no batallamos frecuentemente quedamos sorprendidos de cómo acuden las respuestas acertadas después de haber ensayado esto durante algún tiempo lo que antes era una corazonada o una inspiración ocasional gradualmente se convierte en parte operante de la mente carentes aún de experiencia y recién hecho nuestro contacto consciente con Dios es probable que no recibamos inspiración todo el tiempo tal vez paguemos esta presunción con toda clase de ideas y actos absurdos sin embargo encontramos que a medida que transcurre el tiempo nuestra manera de pensar está más y más al nivel de la inspiración llegamos a confiar en ello generalmente concluimos el periodo de meditación orando porque se nos indique a través de todo el día cuál ha de ser nuestro paso que se nos conceda lo que fuese necesario para atender estos problemas pedimos especialmente liberación de la obstinación y nos cuidamos de no pedir solo para nosotros sin embargo podemos pedir para nosotros siempre que esto ayude a otros nos cuidamos de no orar nunca para nuestros propios fines egoístas muchos de nosotros hemos perdido mucho tiempo haciéndolo y no resulta fácilmente puedes ver el por qué si las circunstancias lo permiten pedimos a nuestros esposas o a nuestros amigos que nos acompañen en la meditación de la mañana si pertenecemos a alguna religión en la que se requiera asistir a actos de devoción en la mañana también asistimos si no es miembro de ningún organismo religioso a veces escogemos y memorizamos unas cuantas oraciones que ponen en relieve los principios que hemos estado discutiendo también hay muchos libros que son muy útiles nuestro sacerdote ministro o rabino puede hacernos sugerencias en este sentido prepárate para darte cuenta en donde están en lo cierto las personas religiosas haz uso de lo que ellos te brindan a medida que transcurre el día hacemos una pausa si estamos inquietos o en duda y pedimos que se nos conceda la idea justa o la debida manera de actuar constantemente recordamos que ya no somos el director del espectáculo diciéndonos humildemente a nosotros mismos muchas veces al día hágase tu voluntad entonces corremos menos peligros de excitarnos de tener miedo ira preocupación o de tomar disparatadas decisiones nos volvemos mucho más eficientes no nos cansamos con tanta facilidad porque no estamos desperdiciando energías tontamente como lo hacíamos cuando tratábamos de hacer que la vida se amoldara a nosotros funciona realmente funciona nosotros los alcohólicos somos indisciplinados por lo tanto dejamos que Dios nos discipline en la forma que se acaba de delinear pero eso no es todo hay acción y más acción la fe sin obras es fe muerta el siguiente capítulo está dedicado enteramente al paso 12